Muy buenas a todos, desde iSoft Reviven Español, hoy os traigo de nuevo un gameplay Si, lo se, estoy sacando últimamente muchos Porque desde que nos dejaron empezar a jugar de nuevo He ido saliendo cada fin de semana para probar varias réplicas Y bueno, pues tenía ahí un mono acumulado increíble Y he hecho muchas salidas, incluso la gran mayoría de ellas salidas dobles Tanto jugando por la mañana como por la tarde Y tengo muchos gameplays para editar Ahora que tengo algo más de tiempo libre, que estoy en vacaciones Estoy haciendo vacaciones, entre comillas, porque de vacaciones nada Estoy aquí dándole a tope a todos los vídeos porque tengo todas las tarjetas llenas a tope Y creo que tengo 3 o 4 de 64 GB al máximo Así que en esta ocasión vais a ver funcionando el MP7 de Tokio Marui de gas Pero con el sistema de HPA que todavía no había podido probar Ya que mandé a hacer un poquito de mantenimiento Y a arreglar algunos calabres que me fugaban Y ahora los tengo todos con HPA Es una verdadera gozada Y lo vais a ver en este gameplay Vamos allá Arran de pared Arran, arran Vale Vale, cuidado, eh Avanza, avanza, avanza Vale Vale, vente para acá Vale, uno por aquí Vale Voy por la izquierda Vale Ya tenemos a alguien al final, eh Ya tenemos a alguien a la izquierda al final, eh Si no, como hay de esto, veteado Vamos No, 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 no ¿Ha llegado a disparar? ¿Ha llegado a disparar tú también? Bueno, un muerto de los dos. Muerte saliendo. Muerte saliendo. Muerte, ¿Quieres ir para la derecha ahora? ¿Quieres probar para la derecha? Esto es nuevo. Esto no estaba así. Vale. Vale, estoy aquí a la derecha. ¡Quieres! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buena! ¡Muerto! ¡Muerto saliendo! ¡Muerto saliendo! ¡Suscríbete! ¡Muerto saliendo! ¡Muito el tobillo! ¡Muerto saliendo! ¡Muerto saliendo! GoPro para vídeo GoPro para vídeo Va un palento el tobillo ¡Me he hecho! ¡Está el respawn aquí! Vamos a poder salir Vamos por el otro lado Vale muerto Creo que me han estado muerto Hay otro ahí Hay otro ahí con gorra Sí, sí Uno ha caído Uno ha caído, cuidado a tu izquierda Quedan dos Vale, le di en el brazo Uno menos Vale, uno menos Vale, otro menos Vale Ahí han caído dos Vale, otro le dio ¡Muerto! 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, buena! ¡Muerto! ¡Muerte saliendo! ¡Muerte saliendo! ¡Muerto! ¿Por dónde quieres ir? ¿Por la izquierda ahora? ¿Se te ha caído? ¿Hay una linternilla? Sí, es igual. Bueno, aquí es fácil de encontrar en principio. ¿Por dónde quieres tirar? Por donde quieras. Vamos a poner a la izquierda porque es la derecha. Sí, yo me he llevado una saliendo el respondo. A ver si... Si no hay algún mamón aquí. Tenemos una ahí. Espérate, vamos a intentar ir. Vamos. Vamos por la derecha. Adri. Vamos por la derecha porque está ahí asediado. Vamos por la derecha porque está ahí asediado. Vamos por la derecha. Vamos por la derecha. Vamos por la derecha. Vale. , Great. No, no. No, no es por la derecha. No, no es por la derecha. vale buena tío vale otro menos vale sí, ahí han caído dos tenemos más gente aquí, han caído dos pero hay dos más sí, yo me cargaba dos pero hay dos más vale, ahí tienes otro en la esquina no lo sé me pongo en la esquina si me dan me dan cuidado, vale ay, perdón oh, lo siento tío ay, perdón oh, lo siento tío había uno de los no, que estaba ahí justo el rojo no, no, ahora no pero me os aviso no, 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 loco no es que estaba el rojo ahí asomando, asomando y justo has asomado tú pero si no asoma todavía no, coño, pero he visto algo rojo mamón, he visto esto y he dado tío, lo siento claro, tenía el rojo ahí a tiro y salía algo rojo pues te he dado voy a poner algo verde no, 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 te he pegado 40 te he pegado una lo que pasa es que te he dado bien hostia, pues mira voy sin gallumbos y me han dado aquí no me ha dado las pelotas de milagro bueno estamos ahí en enfrentamiento con uno rojo y de golpe he visto algo rojo a ver si podemos entrar ahí si están todos ocupados aquí a ver si podemos salir si no con uno rojo Tenemos que intentar los cuatro a la vez, si no nos vamos a pasar. Si solo se asoma uno. Parece limpio. Buena, uno menos, vale? Buena tío, uno menos. No, 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 no. No, 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 no. Christian, vete, roge. Vale, otro menos. Vale, otro menos. Vale, ahí dos menos. A ver si ahora podemos salir, porque antes era imposible. Vale, a ver si nos dejan salir por la derecha. Vale. 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 Uno, cinco, tres, siete, cuatro, nueve, v siete, dos, siete, dos, siete. Vale, muertos, vale Aquí han caído dos Bueno, pues hasta aquí esta partida La verdad es que no estuve mucho rato con el MP7 Porque también me centré mucho en la escopeta con HPA Lo cual, visteis un vídeo Si no habéis visto os lo recomiendo Jugando con el cargador extendido Pero luego estuve jugando de nuevo con los cartuchos Más rato con la escopeta Y me lo pasé realmente muy bien El MP7 es una auténtica virguería Ya va bien de por sí normal con gas Y en invierno sigue funcionando bien A diferencia de otras réplicas de gas Pero el rendimiento no es el mismo Ni de lejos que cuando hace buen tiempo Con el HPA me da igual que haga frío Que haga calor, que nieve, que llueva Me da absolutamente igual Todos los tiros van igual Lo dejo calibrado justo, lo dejé en 2.80 clavados Para no forzarla y en CQV no era necesario más Dispara de lujo Todos los disparos son iguales, constantes Y ya habéis visto en el gameplay Que es una auténtica maravilla Y las sensaciones son brutales Así que nada Muchos me estáis preguntando últimamente por el HPA Así que os iré sacando más vídeos sobre el tema Y más gameplays usando varias réplicas mías con el HPA Así que nada Espero que os haya gustado este gameplay Si es así, dadle al like Ponedme un comentario Cualquier cosa que me queráis preguntar o decir Y como siempre os digo Suscribiros para seguir creciendo Un saludo a todos Y muchas gracias por verme Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!